Hola amigos, bienvenidos a otra sesión de Marcel Reiner, en este caso dedicada al estiramiento. Bien, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito la elasticidad, la flexibilidad, como complemento de cualquier otra rutina de tonificación o de tecnificación que vosotros hagáis dentro del portal. Va a ser, como decía, un entrenamiento bastante sencillo, muy rápido, que se puede hacer al empezar dentro del calentamiento o al finalizar vuestro entrenamiento habitual. En principio, pesaremos de pie, separamos los pies hacia afuera y vamos a dejarnos caer sobre una pierna suavemente, apoyando ligeramente las manos, si somos capaces y no nos pasa nada. Simplemente, fijaos, levantamos los brazos, tomando aire, soltamos aire. Una. Dos. Y en este ejercicio lo debéis realizar a los dos lados. Primero haréis diez veces a uno e, inmediatamente, copiarme ahora para tomar una buena nota de cómo se debe realizar. Estirar, estirar las dos piernas, bajando en equilibrio, apoyando los brazos si es posible, sino solamente agarramos la pierna y tiramos un poquito hacia abajo para estirar. Y, en principio, lo vamos a hacerlo diez veces a cada lado. Seguimos, siguiente ejercicio, nos vamos a ir al suelo, vamos a colocar la pierna, ¿ves? La planta de pie junto al muslo. Y, desde aquí, de forma muy sencilla, puede tomar aire. Siempre en tomar aire hay que oxigenarse, es muy importante y canalizar perfectamente la respiración. A medida que voy soltando, no debe haber tensión, no debe haber rebotes. Debo ir soltando paulatinamente el aire a medida que me estiro y, al mismo tiempo, relajándome. Esto es muy importante dentro del estiramiento. Fijaos, pongo aire. De esta forma controlo la postura, controlo que el tronco vaya perfectamente alineado, bajo. Y, a medida que bajo, debemos notar que la espalda se está estirando, no solamente la pierna, también la espalda. Lo que no debo hacer es estirar rápidamente y volver a la postura. Eso no te va a ser, lo debo estirar suavemente en una cuenta de 1 hasta 5. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Soportar un poquito la tensión. Y luego volver lentamente, incorporándonos a la postura inicial. Este es el ejercicio de tomar buena en cuenta de él porque es la base fundamental para que no estiréis forzados y el músculo no se arrepigues a ese mismo una vez finalizado el estiramiento. Es decir, que mantengáis perfectamente elástico el músculo y logréis una buena flexibilidad. Tomando aire. 1, 2, 3. Así, 10 veces. Entonces, a cada lado, a decir, una vez que se me dice cebado, empiezo por el siguiente. Adelante. Bien, amigos, seguimos. Nuestro ejercicio, nos vamos a poner con las piernas estiradas y desde aquí vamos a seguir la misma técnica que usamos para estirar a una pierna. Vamos a tomar aire y bajamos suavemente hacia adelante. Tratando de superar, de superar con las manos el nivel de los pies. Las rodillas tienen que estar perfectamente rectas y lógicamente debo pulmar mi espalda lo más posible. Porque no solo debo estirar las piernas, debo estirar también el raquis, debo estirar también toda la columna, mi cuello, los hombros, la cintura. Entonces, todo debe estirarse y favorecerse por este ejercicio. Entonces, lo voy a repetir. Tomo aire. Enderezo. Coluna. Vale, y los salvos. Y desde aquí. Vale. Una vez que ya he dominado, yo esto es para que lo hagáis vosotros, una vez que ya he dominado el paso, que no llegue, no importa. Si yo tengo una buena elasticidad, lo que voy a hacer es atrapar los pies, ¿vale? Para forzar aún un poquito más. Pero esto, después de cuatro, cinco, seis repeticiones. Tomo aire. Lato. Bajo. Como aire. Atrapo. Bajo. Y así lo debéis realizar unas veinte veces. Bajo. Y así lo debéis buscar. Bajo. Bajo. Gracias.